Son 4 pasos super fáciles que vamos a repetir en toda la coreografía. Paso 1. Pie derecho adelante, 4 veces, y giramos, damos toda la vuelta. Cambiamos de lado, paso adelante, pie izquierdo, 3, 4, y giramos hacia el otro lado. Paso 2. Abro derecha, abro izquierda, levanto los brazos y bailo libre. Vuelvo a abrir derecha, vuelvo a abrir izquierda y me abanico. Paso 3. Abro pierna a la derecha, una a la izquierda y dos para la derecha, una, una, dos para la izquierda. Pierna para atrás, la otra para atrás, levanto los brazos y bailo libre. Este paso se repite y pueden acompañarlo con los brazos, haciendo lo que dice la canción, tirando besos, cada uno hace con los brazos lo que quiere. Y al final es una mano abajo, otra, arriba, arriba, y pego. Hay una variación del paso número 1, que solamente hace dos para adelante en vez de cuatro, y levanta la mano, para el otro lado otros dos, y levanta la mano sin girar y dar toda la vuelta como hacíamos en el paso número 1. Eso es todo, ahora sí, a poner la música y a divertirse. Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante, pero depende para ti que es interesante. Si estás pensando en discotecas, carros y diamantes, entonces puede que pa' ti sea insignificante. No hay vida de rico, pero se pasa bien rico, y si en la casa no alcanza pa'l aire, te pongo abanico. Yo no tengo pa' darte ni un beso, pero a ti puedo darte mis besos, pa' sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito. Yo no tengo pa' viste chamaña, pero si se resiste a la playa, aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo, todo lo que tengo es tuyo. Sería mentira decir que ahora mismo puedo darte el viaje que tú te mereces, no será un ropa, pero el sol cayendo desde mi balcón de Dios te parece. Y yo que tú no me acostumbraría, estar bien hasta el otro pares, haría todo por comprarte un día, casa con piscinas y Dios si te quiere. Yo no tengo pa' darte ni un beso, pero sí puedo darte mis besos, pa' sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito. Yo no tengo pa' darte chamaña, pero si se resiste a la playa, aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo, todo lo que tengo es tuyo. No olvides de rico, pero se pasa bien rico, y si la casa no alcanza pa'l aire te pongo abanico. Yo no tengo pa' darte ni un beso, pero sí puedo darte mis besos, pa' sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito. Yo no tengo pa' darte champaña, pero si se resiste a la playa, aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo, todo lo que tengo es tuyo. Que jeito. ¡Gracias!